Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Far Cry Primal, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a ver Oh, es que de cosas raras tenemos por aquí Muy bien Vale, vamos a ver En el último video pillamos a nuestro amigo y compañero El tigre con miedo de sangre En este video vamos a hacer varias cosas secundarias ¿Por qué diréis? ¿Por qué otra vez? Acaba con mi sufrimiento Básicamente porque he tenido problemas con la capturadora Ahora, antes de arrancar la grabación Hola pequeño, vigila de la aldea Y me da miedo de que se me corrompa el video ¿Sabéis? Así que prefiero hacer cuatro mierdas secundarias Que pueden ser, digamos, prescindibles Hacer cosas de historia Y perderlas Porque en este juego, ya sabéis, va con auto guardado ¿Vale? Para que nos entendamos Ay, mío, eso es verdad Ole, ole, ole Pues eso Así que vamos a empezar haciendo esta Haciendo esta misión secundaria Que es una misión de aldea Que tampoco es la gran cosa Seguramente conquistemos algún puesto también ¿Vale? Y algunos de los que hay aquí Algunos de estos dos, ¿vale? Para dejar estos libres Y ya está Es porque es lo que digo Es que no me quiero arriesgar Algo peor ¿Qué os pasa? Bueno, antes que nada En vez del oso, la verdad Preferiría esto Que es 10.000 veces mejor No es Porque mal es enfermo Que asco Vale ¿Vaya? Ah, vuelvo, tío Con permiso Vale Estoy siguiendo el rastro a la inversa, ¿verdad? Sí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién dejar de...? Bueno Eh... Mira, cómetelo, anda A ver si quieres No, 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 no Baja, anda Parece que Parece que estamos en zona Udan, ¿eh? Vamos a hacer esto Vale, vale Y ya está A ver Por aquí, ¿no? ¿No, esto es un rastro de sangre? Es que no sé si tengo que salir este... No, no, no ¿Qué coño? No, no ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Oh, cocodrilo ¿Me estoy dando? ¿Me estoy dando? Perfecto Hay más Bueno, mira que bien Bueno Ah, que había una manodice O que se le había comido el cocodrilo ¿Es un guiño a Peter Pan o algo? Al Capitán Garfield No la he visto en el suelo Ahí abajo, ¿eh? Pero bueno Hola Es que es experiencia gratis, tío Porque ahora vengo aquí y recupero mis flechas Y encima pillo carne Salvo cuando haces esto, claro Y... o esto Me da igual Eh, ¿qué va a hacer? ¿Quién es? Hola ¿No hay más? Había uno ahí, ¿no? Había esto Hace quieto Vale Eh, vamos a seguir el rastro Que lo pierdo Madre mía Estoy siguiendo el rastro De un oso Que hace un montón Se comió unas flores Unas hojas Que estaban malas Bueno, parece que hemos llegado Hijo mío Voy a llegar hasta Hasta mi casa voy a llegar ¿Esto qué es? Ah, la caca de oso Esta es en maniega Mucho balote Te quiere morir Gracias Gracias Vale Ah, que era un ciervo blanco Raro, que bien Eh, por aquí Ay, Dios Ay, Dios Vale, voy a quitar esto Mientras Y ya está Nunca está de más conseguir piel de mamut Hombre Toma Eh, antes de Lo que es una pena Que no puedas acariciar A esto Me imagino que es porque Demasiado Figuero A ver Que sí Ok Ok Encuentra Vale Encuentra la cueva ¿O qué? ¿Es que hay que desbloquearlas o algo? ¿Hay que encenderlas para desbloquearlas? No, parece que no Ok Estoy escuchando a alguien Y hemos encontrado la cueva Perdona ¿No tenía lo de eliminación con fragmentos? Es cosa mía Mirad Hombre, por favor ¿Qué esperabais? Vamos a encontrar la cueva Que es lo que interesa ¿Y esto? Anda Espérate ¿Qué pasa? Ah, es un ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Mira que bien Estas vallas, ¿no? Pues oye ¿Qué quieres que te diga? Pero te vas a morir, ¿eh? Eh, pues espérate ¿Puedo? No creo Vale Vale, ahora hay que seguir el rastro del señor Una flecha ¿Es para allá o es? Sí, claro Cuando en naranja A veces se me olvida ¿Qué hizo? ¿Otro lobo? Vale 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 Digo, he perdido el rastro No, está aquí Está aquí el rastro Porque hay como charco Ah, de vómitos Vale Tiene sentido ¿Qué coño? Ok Obviamente Los arbustos venenosos Están cerca de las Oh, Dios Están cerca de las colmenas ¿Qué? Ahora no soy tan valiente, ¿eh? Uy, coño Vale, hambre Ok, uno menos Esto por aquí Esto para mí Venga, vamos a empezar a quemar Intentar no quemar ¿Veis? Es que Los tienen de estos cerca Y ya está ¿Ese es raro o algo así? ¿O me lo parece? Te va a quemar el... Te va a hacer si le tiro el garro tardiendo Que se quema, claro Oye, que yo no te he atacado Que estás quemado tú solo Hola, coño Es que no me ha hecho... ¿Habéis visto que incendiar uno ya? No quería prender la lanza Quería... ¡Date quieto, coño! Mira lo que hago ¿Me cae? Ya Listo, ¿no? Venga, vámonos de aquí Vamos a salir todos ardiendo Y ya ves tú las gracias Vámonos Toma, anda Toma Pero no te vayas corriendo Pero ven Pero ven Ni eso, ni 5 de experiencia, ¿por qué? ¿Por la visión? No creo, ¿no? No creo que hayan sido capaces, ¿no? A ver Se recoge setas corazón de luna Para el recién nacido Wenya Hombre, esto hay que hacerlo Por Dios Por favor Me da penica el recién nacido Wenya Tiene que crecer fuerte como Takar A ver A ver Pamplina ni una, ¿eh? Pamplina ni una Venga Ante No, tú no Así me gusta No, ¿qué? Setas corazón de luna Eso decía, ¿no? Va a ser que por aquí no bajo, ¿vale? No sé si por aquí hay alguna Va a ser que por aquí no bajo tampoco Bueno, vamos a dar la vuelta Porque esto tiene viento Que requiere un poco de sutileza Vamos a ver No te calles Ahí tenemos a nuestros amigos Que ya los estoy escuchando desde ayer Vale, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Más rastreo? De verdad Vale Se ha muerto lo... Sí, se ha muerto lo... ¡Ah! Normal, ¿eh? ¿Eh? Ok Una de interesante para allá Bueno, parece que hay mucha falta, ¿eh? El modo cazador aquí Llega la cueva De verdad, estáis atacando ¡Pazalo! ¿Para qué esperas? ¿Para qué te deja? Venga, va, no, anda No, no, no te voy a curar Ahora te aguantas Te va a dejar matar por estos mierdas Venga, va, no Cobijo de Mansi Madre mía, qué oscuro está, ¿no? Pues nada más no te puedes seguir, vale Encuentra setas Corazón de luna Brillantes Estoy escuchando algo que no es una zeta, ¿eh? Yo no digo nada Bueno, eso no es una zeta Muy bien Muy bien Se muera Gracias Gracias Eso tampoco es una zeta, ¿eh? Voy a quitar el modo este Porque es que si no Curiosamente con el modo cazador No las veo Aunque claro Las setas no es algo Que se deje que cazar Y no más bien Recolectar ¿Sabéis? Muy bien Parecen las setas de Además de Por la forma, ¿eh? Las setas de De falado, tío Ahora sí Ahora sí puedo hacer así Y quitarme de en medio Trae las setas A ver Arregla y mira Ya lo cago Vaya Qué conveniente ¡Venga, venga por mí! Si saben nada Aquí es un oso Es que es un oso Joder Pues me llevo mi cebo Hola Hasta luego ¿Qué? Sube aquí Sube aquí ¿Hala, qué? ¿Qué? ¿Hora qué? Hijo de... No, ahora te viene Ahora te mato Pues te mato Y me llevo Una seta más De regalo Ahora no puedo ¿Me ponía? Para arriba Por aquí, ¿no? ¿Eh? Vamos, doy por hecho Que tengo que... No puedo hacer viajes rápido ¿Eh? ¿Veis? Señora Muy bien Perfecto ¿Veis? Por eso Así te dan una justificación Para salir de la cueva manualmente Pero sin... Sin... ¿Cómo se dice? Estos son difíciles Me los pone como difíciles ¿Eh? Me voy a quitar... No, no creo es que haga falta Pero me voy a quitar esta pira de en medio Y lo vamos a dejar ya Tengo poquito tiempo Tengo que ir a hacer la compra Eh Fupasican Ayuda ¿Qué ponía? Ayuda a Urqui Sigo creyendo que lo de Urqui es... El... El... ¿Cómo se dice? La... La encarnación de Urqui Aquí De Hurg Como lo queráis llamar No me interesa el evento Tu puta madre No me da oro No me da oro Te mueres Perdón Tío, no le puedes dar una puta serpiente Vale, pues no No puedo Ya está Dale Dale serpiente Y yo me estoy muriendo Me parece perfecto Ah, bueno Yo que me... Que me estaba envenenando, hombre Perdón Ni se lo piensa Tengo el antídoto ese de mierda Vale No me interesa bajar tal Pero bueno Vamos a bajar por aquí Y ya está Aquí está la pira ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Se va a su... A su bola ¿O? ¿Qué pasa ya? ¿Con la...? ¿Tú? Está muerto, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? A la... A la fórmula del árbol ¡Qué poético todo! No me acuerdo de este sitio Ok Esto va a costar, ¿eh? Esto va a costar llegar, ¿eh? Ya os lo digo yo ¿Puedo...? ¿Qué? Todo por no bajar por ahí Cuando... Sabemos que hubiera sido Diez millones de veces más fácil Pero no Yo tengo que bajar De forma... No sé No sabría decir normal No sé No sé si es normal o no Mejor dicho Mejor que no No están todos los enemigos Y enci... En eso estamos En eso estamos Vale, ahora para subir Imagino que no puedo subir Como... No A ver Porque la última pira No vean la que se lió Con la última pira ¿Vale? Tiene que haber algún gancho Seguro, va ¿Cómo coño supo si no? Venga, hombre ¿Qué? Vale, voy a hacer Pues ya está Me puse... A ver Si tengo predeterminada La normal, ¿no? ¿Qué? ¿Para qué voy a gastar más, no? Sí, aparte que lo dije Azul ¿Esto qué es? Madre de esto ¿Pero esto qué es? Camuflaje, olfativo, ignífugo y potenciador O sea, estas tres, ¿no? Ignífugo Camuflaje, olfativo Vale, no veas, ¿no? ¿Y esto? No hay muchas, ¿eh? No sé si aparecen más Bueno Ah, por aquí se sube, ¿no? Sí, por Dios Sí, por aquí Buenas horas Lo siento, pero no me interesa ¿Veis cómo hay que usar el gancho? Es que yo lo sabía Y otra vez, ¿no? Ah, no Desde aquí puedo ir, ¿no? ¿De dónde están los enemigos? Con carga Bueno, abandonado No puedes abandonar algo Si 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 no No lo has empezado ¿Sabes? En todo caso sería En cargo e ignorado Vale, compañero Vale Vale Va a haber algún tío grande Eso estoy segurísimo Vale, ahora Espérate El tema de las habilidades Me quería subir lo de la salud, ¿verdad? Seis puntos de habilidad Y esta era menos, ¿no? Cuatro Esta es la otra, claro Me quería subir lo de Esto también Lo voy a poner Sé que Sé que lo de la Sé que lo de la Lo de la salud me hace falta Pero es que Pero es que Los pesados siempre me han dado problemas, tío Creo que hay uno ahí Precisamente Eso no es un pesado No, eso no es un pesado ¿Qué tal o qué? Ahí está Te estoy escuchando, hijo mío Míralo ¿Ya o qué? No, ese no es un pesado Ese tiene un cuerno Porque no le voy a dar el gustazo de usarlo Ya te lo digo yo Así es como más mola, tío Lanzando una flecha No digas que no ¡Hala! Comitivos Que también mola un montón Muy bien Tres nuevos aldeanos Perfecto Perfecto Y esto para mí A ver Esto está cerrado Bueno, aquí parece que hay algo más, ¿no? ¿Dónde estaba el valle? Espérate No, el fuerte Euton es este, ¿verdad? Sí Es que parece que el valle siga El valle, bueno Esta zona yo la considero Un valle Porque yo soy experto, ¿vale? Parece que siga por aquí Pero ahora mismo no Eso Dura aquí Bueno, en otro momento volveré Ok Vale, ¿dónde tengo? Lo más cerca que tengo es esto, en verdad O una Bueno, coño, esto ¿Ahí hay algo? Hay una manodaisa Pero parece que está como en alto, ¿no? Parece energía espiritual Tejones ¿Esto qué es? Pintura rupestre Y manodaisa Pero esto no es una cueva, ¿no? Oh, sí Puede que sea esto Bueno, no sé Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque, como digo Tengo un poco de prisa Lo siento Y no puedo hacer nada más Aparte, como os he dicho al principio Si el vídeo está corrupto No lo estaréis escuchando lo que digo Pero si el vídeo está corrupto Prefiero que sea lo más corto posible Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos, mirad En el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!